... Para Central, Britos, Pagani, Duval, Saco, Tesof, los 5 de la visita, Lizárraga, Rizzo, Shapur, Pedro Pérez, Caponi. De acuerdo, Britos vino a saludar a uno de los árbitros, Britos es Rosarino, ¿no? Sí, señor. Ah, no, de San Vicente. Bueno, pero... Sí, más o menos. Este, pero claro, cercano la relación con algunos árbitros que debe conocer. Bueno, es verde-amarelo este equipo con casaca blanca, hoy con vivos, amarillos y verdes y números verdes bien visibles. Todo dispuesto para el arranque del partido, Lizárraga, la casaca número 5, está por aquí. Irá el americano al aire, primer salto de la noche lo hará el número 9, Shapur. Por parte de la visita, ¿quién va? Eh... Saco va por Central. Y va Saco por Central. Y el 9. Todo dispuesto, señores, arranca el partido. Por Radio Ciudad y Canal 2 de Gigacom, la nueva televisión, todo dispuesto a debut en el Federal de Central. Ganó la primera pelota, Saco ya la recibió Central, salió rápidamente. Buscando, la dejaron para que venga el lanzamiento, iba a tirarte eso, la dejaron afuera. Ahora sí, dual para 3, rebota la pelota y recupera. Central Olímpico de 0, salieron a través del número 5, Lizárraga, se vino a terreno antagonista, el coloradicto. Interesante jugador, Verón, ¿no? Había jugado con Pedro Pérez. Ahí está Pedro Pérez otra vez jugando con el número 14, Caponi. Caponi y Pérez. Busca Pérez, se paró. Fuera del perímetro para lanzar de 3. La pelota rebotada. La baja de una nube, la gana bien Pagani. Pagani con un toquecito la dejó prácticamente a domicilio para la salida. Hace votar con manos sur, Labritos la cambió para que la tenga Tiesos. Ahí está maniobrando y para darse vuelta en la conversión, Saco. La pelota rebota en el sexto, no quiso entrar. Recupera y sale en la larga reposición en transición. La tenía el número 14, Caponi, la dejaron atrás. Ahora se manda el coloradito Lizarraga, se va a dar vuelta, tiró en suspensión. ¡Toc, toc, toc, doble! ¡Doble! De Central Olímpico de Ceres que gana 2 a 0 en el comienzo del partido. Y Central arrancó errático. Los primeros dos lanzamientos feos, lejos, pero de a poquito, despacito y por las piedras. Pasó por Saco la pelota. ¡Falta! Y ahí falta. Del coloradito justo, Lizarraga. ¡Perfecto! Ahí falta reposición para Central. Debajo de las tablas del equipo visitante. Gana 2 a 0 la visita. Restan 8.49 para el final del primer cuarto. Este es Radio Ciudad y Canal 2 de Gigacom, la nueva televisión. El balón vino para que la tenga Tiesoff. Se elevó para 2. Rebota la pelota. La baja otra vez. La ganó bien Pagani. Afuera para el lanzamiento de 3. ¡Tri, tri, 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 triple de Eurito! ¡Triple de la casa de automotor para Corben! El amortiguador y lo mejor en autopartes. Lindo, limpito. Gana Central 3 a 2 ahora. Se vino la respuesta. Olímpico Central Olímpico de Ceres. Ahí buscaba el número 9. Lanzamiento para 2. Falló la pelota. Pasó por arriba. Vierla, doyapur. Recuperé. Y tendrá la ocasión de empatar Nahuel. Paso por la carpeta, Diego. Agencia 2 de Abril. Quiliseis. Loto. Brinco. Quimielas. Todos los juegos. Y Poli Tirigoyen 2.300. ¿La falta fue de quién, Rodrigo? ¿De Dual? Ya te confirmo. Sí. Atentos al partido. De Dual. Atentos al partido. Otras cosas. Bueno, no. Otras cosas no. El partido. Ahí está la pelota haciendo botar Nahuel Rizzo. Va a venir al lanzamiento para completar jugada de 3 puntos. Vámanos arriba. Sí, sí, simple. No va a ser que Rizzo todo lo que no hizo el Central lo saca hoy, ¿no? Ahí está saliendo, corriendo. Y se vino rápidamente Brito parado fuera de zona restrictiva. El partido igualado 5 a 5. La cambiaron para Duval. Lo iba a cortinar saco, pero Duval prefirió cambiar para Pagani. Pagani alargó para Brito que la dejó para saco. Afuera otra vez para Duval. Vino para Tiesó. Se iba a parar. Buscó distancia para el lanzamiento de 3. Se va a mandar a zona restrictiva. Regala la pelota central. Ahí salida de Central Olímpico de Ceres Dardo. Hay presión en la defensa del equipo de Ceres. El partido todo esto igualado en 5. Restan 6.44 para la expiración del primer cuarto. Usted lo vive a través de Radio Ciudad. 104.3, la más alta sintonía en toda la región. También a través de Canal 2 de Gigacom, la mejor televisión. Lisa Raga entregó para Nahuel Rizzo. Cambió para que la tenga Caponi. Caponi la deja fuera para Pérez. Se elevó de 3. La pelota rebota y no quiso entrar. Sale Duval. Hace la pausa tranquilamente saliendo por zona pintada propia. Pasó terreno. Otagonista se volcó por el sector derecho. La dejó fuera para Sacco. Ahí está pidiendo. Y la tiene para darse vuelta. Tiesov se da vuelta. Se metió solo con las tablas. Increíble el doble que pierde Tiesov. Gana la posición. Gana el lugar. Se hace el lanzamiento. Y después la pelota increíblemente no entra. Lisa Raga para Yapur. Yapur se mandó a zona de carga. Se dio vuelta. Era un golazo. Lo taparon. Recupera y gana bien la pelota central. La salida rápida con Britos. Buen ritmo tiene el partido. Britos fuera de zona restrictiva. Otra vez la pelota para que la tenga Luciano Pagani en zona 2. Viene para buscar la cortina y la descarga. Pero la dejaron afuera para que la tenga. Otra vez Sacco. Ahí está maniobrando. Se elevó para dos. Doble de central. Doble de la casa del automotor. Lindo limpito. Sacco Verón. Intenso pero bajo goleo. 7 a 5. Gana central. Restan 5 a 36. Van y vienen. Pero están errando bastante por ahora. A domicilio retiró. Lisa Raga se la entregó a Nahuel. Ahora vino otra vez el lanzamiento para 3. Pelota fallida. Queda dividida. Se duerme central. La gana el número 10. Pedro Pérez. Ey, Pedro. Mirá quién vino. Lanzamiento para dos. Marraron. Recupera. Dos. Dos. Doble de Rizzo. No te digo que Rizzo iba a ser todos los que no hizo aquí. Ya lleva 5 puntos de los 7 que hizo Ceres. Creo que en 10 partidos no hizo 5 acá. Bueno. Viene la pelota para que la tenga el número 8. Pero Luciano Pagani la dejó para el pibe Duval. Para que tire de 3. Ya era feo el lanzamiento. Luchan por la pelota. Gana y está saliendo rápidamente Pérez. Salió a cortar el número 5, Britos. La primera. La segunda de central. 4.52. Dos acumuladas tiene central. Una acumulada tiene el equipo visitante. Sí, señor. Una de Britos. Una de Duval. Y Lizárraga en el equipo visitante. Paso por la carpeta, Diego. Despensa y vinotecas Juan de Juan Buchel. Precios, calidad y atención. Atendemos horario corrido. Alvear 24-28. Ahí está el número 10. Tiró para 3. Tri, 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 tri. De Pedro Pérez. Triple. Triple de la casa del automotor. Para Petronas. El aceite original de la Fórmula 1 salió. Hacer personal el número 10. Se mandó Britos. Ahí está. Es un golazo. ¡Habla! Doblo de central. Con el partido. 9 central. 10 central olímpico de Ceres. Pedro Pérez. Está saliendo por la mitad de la cancha. Van y vienen. De toma y daca. La pelota por Lizárraga. Fuera de zona restrictiva. El poste alto. Para que la tenga Yapur. Se va a elevar Yapur. Lo dejaron tirar con comodidad. La pelota rebotó. Salió. Ganó bien y recuperó saco. Entregando la pelota ahora para que se pare Duval. Fuera de zona restrictiva. Pivotea sobre su pierna. Hace un rodeo. Lo deja para Luciano Pagani. Se metió Pagani. Va solo contra el mundo. Es un golazo. Tot, 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 Tot. Doble. Doble. Doble de central. Que ahora gana 11 a 10. De toma y daca. Les dije. Van y vienen. De a poquito central va encontrándose con su juego. Tiene la pelota Pérez. La cambió para el 14. Ahí está el lanzamiento de 3. Triple de Caponi. Segundo triple consecutivo para el equipo visitante. Muchos tiros externos tiene este equipo No tiene altura Fue otro triple de la casa del automotor Para Corben el amortiguador Sale Alejo Brito Se vino hasta la mitad de la cancha Marca la jugada, la entregó para que domine Sacco Sacco lo busca Tieshoff, hace la pausa La tiene a domicilio, la dejó un poquito más atrás El lanzamiento iba a venir, se metió Tieshoff Foz de alto, a zona 2, otra vez afuera Para Duval, se paró de 3 Salió la pelota, rebota, pasó por arriba del sexto Le quedó para la réplica otra vez Del equipo visitante que gana 13 a 11 Viene jugando el número 10 Pérez, la dejó para Nahuel Rizzo Por la puerta de atrás, intenta Falta el Sacco Y la falta que le pitan a Sacco Y Nahuel Rizzo que está jugando Realmente un buen partido El mejor que tiene ser en este momento Y está haciendo zona 3-2 central en defensa Va con Chapur y con Rizzo Debajo del cristal Cambio en central a la cancha, Lorca se retira Con el número 15, Tieshoff Pasó por la carpeta Diego Distribuidor al cacho de Carlos Kogel Novedades en artículos para kioscos Leófilo Madrejón 1313 Teléfono 424-007 Bueno Está con una molestia en el ojo Tieshoff Ahí está el número 14 Caminó, recupera la pelota central Es de la molestia Es de la afección de la que hablabas, Lardo Sí, sí, y minutos pide el técnico de central Sánchez Bueno Está complicado este Sacco Con esa situación No, Tieshoff Tieshoff, digo El número 15 Con esa situación Es un orzuelo Es un orzuelo que tiene exactamente Un orzuelo izquierdo Bueno Lo están curando ahora Bueno, perfecto Aprovechamos entonces Restan 3 minutos 5 segundos Para el final del primer cuarto Está ganando la visita 13-11 Los números hasta aquí Verón 7 de Britos Una falta 2 de Pagani No tiene falta Una falta de Duval 0 puntos Sacco 2 puntos Una falta En la visita Lizárraga 2 puntos Una falta Rizzo 5 puntos No tiene falta Pedro Pérez Un triple Sin falta El número 14 Caponi Tiene 3 puntos No tiene falta También un triple Dos triples Uno Uno metió Pedro Pérez Y uno Caponi Exactamente Así que bueno Así están las cosas Paso otra vez por la carpeta Ferretería Don Cacho De Carlos Aguirre Herramientas Bulonería Pinturas Todo para el hombre de campo Estamos en la esquina De San Martín y Santa Fe Créditos FICOM Son la solución Créditos personales Y de consumos FICOM La mejor opción Alvear 20-50 Bueno Ahí está terminándose El minuto Va quedando todo dispuesto Ya está el llamado De la mesa de control Para el arranque La reanudación del partido Gana 13-11 Central Olímpico De Ceres Reposición de central Está Lorca En la cancha Con un vendaje Como decía Luis Que tiene que ver También con esa lesión En el dedo gordo De su mano zurda La pelota Para Alejo Britos Está con la marca De Pedro Pérez Corrió Alejo Pasotti Ya a campo rival Parándose fuera De zona restrictiva La dejó para Lorca Lorca se vino Se paró Fuera del perímetro La dejó para Duval Duval se va al poste alto Debajo de las tablas Falta Y falta Que señala el árbitro A ver El número 9 Ayapur Ayapur Dos lanzamientos En manos del hombre De central Diego Dama T3 La gran feria del calzado Y la mejor pilcha Todo lo nuevo Toda la moda Alvear y Santa Fe Teréfono 424-113 Va con el primer lanzamiento Si, 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 si Simple Duval Simplemente calidad La casa del automotor Para Corben El amortiguador Segunda posibilidad Para el número 9 Duval El partido 13 a 12 Lo gana Central Olímpico De Ceres Pero ahora está empatado Chas Si, 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 si Simple de Duval El partido igualado En 13 Sale Yapur Hace la pausa En la mitad de la cancha Para el equipo de Ceres Se paró Fuera de zona restrictiva Atrás para Liza Raga Con la marca Que lo sigue Duval Por todas partes Liza Raga la dejó atrás Para el número 9 Yapur tiró de 3 Marró la pelota La baja bien de una nube Y la tiene Alejo Britos Lo marcaba Pérez La jugó rápidamente Para que la tenga Lorca Se la tocaron Se fue por el costado Que se despierte Lorca La tenía en sus manos Casi se la roban Hay reposición de Central La dejaron otra vez Para que la tenga Fuera de zona restrictiva Alejo Britos Alargó para Saco El número 14 Se va a dar vuelta Irá por la puerta de atrás Zona de carga La dejó afuera Regala la pelota Se pierde por el fondo Hay salida En consecuencia Del equipo visitante Que está ahora Empatando el partido En 13 Cambio en la visita Con la número 11 Ingresa Butichi Y con la número 4 Salicru Salicru Se retira con la número 10 Pedro Pérez Y con la 14 Caponi De acuerdo Ahí está Se va a reanudar Salicru Experimentado Lo conocemos Muy buen rendimiento El dolape La fueron para Salicru Está fuera de la zona restrictiva La cambió para Lizarraga Casi se cae Regala la pelota Recupera Lorca La dejó para la corrida De Alejo Britos Y la falta Con olor Antideportiva Pero no Salicru Digo por la idea Solo de cortar No había idea De jugar a nada Se viene hecho Natan Jorge En Central El cambio Se va a saco En el dueño de casa Exactamente Se retira con la 14 Saco También otro cambio En Olímpico de Ceres Pérez Diego Pérez A la gancha Se retira Con la número 6 Nahuel Rizo De acuerdo Habrá reposición Desde la banda Para Central El partido igualado En 13 Restan 2 minutos 11 segundos Para la expiración Del primer cuarto El balón Por Alejo Britos Lo cortinaban Pasó paralelo A la raya O a la zona Del perímetro Ahí está Tiró para 3 Esta sí salió De adentro de Dubal La pelota rebotada Queda en la mitad De la cancha Lizarraga La jugó para Salicru Salicru y Lizarraga Lizarraga En el tánden ahí Se vino Se mandó a zona de carga La dejó para el número 9 Yapur Tiró para 2 Lo marcaron Quita la pelota Y sale Central Buena marca Ahí abajo Muchachos Entre Pagani Y Jonathan Jorge Tiene la pelota Y la domina Alejo Britos Con la marca de Salicru Se vino Alejo Se paró En poste alto Se mandó Se fue Iba a hacer un golazo La pelota rebotó Le quedó a Salicru Ahí está bien abierto Por la izquierda Será para el equipo visitante Los 2 Central tiene 4 Acumuladas 3 La visita Se viene Tiesos Perdón Se retira Alejo Britos Luisito La primera falta de Lorca La cuarta de Central En lo que va este cuarto Pasó por la carpeta Enseguida Diego Electricidad del gringo Surtido Calidad Precios bajos En iluminación Y luces LED Alvear 1928 Ahí está Yapur Tiro para 3 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 4 3 3 Tercer 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 6 6 6 a Lorca, la cambiaron para Tiesov, hace la pausa Pagani, no, Lorca sí, ahí la cambiaron toda para que estire Duval solito desde la quintita, juro que no quiso entrar, era jugada de tres puntos, la pelota rebotó en todas partes y no quiso entrar, la tiene Salicru, la dejó en costado, Lizarraga de tres, tri, 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 triple, triple se impone pedido de minuto me parece, ¿no? Y el juego de ellos es externo, solamente externo, cuatro triples consecutivos. Avísenle a Central que el juego es externo. Sí, señor. Hay que levantar la manito. ¿Por qué hacen 2-3 ahora? Ahí está la pelota, la falta del número 11, Butici, cuando salía Duval, 19-13, gana la visita, restan 41 segundos para el final del primer cuarto, se viene la variante, error. Exactamente, en Central, Britos, vuelve el rectángulo de juego, se retira con el número 8, Pagani. Tendrá que ajustar la marca Central, está haciendo 2-3, tiene que ser 3-2. Y aparte, cuando le hacen circular la pelota, con mucha comodidad quedan solo para los lanzamientos. Yo te digo, la verdad, apostaría a la personal. Ahí está dominando la pelota. La tiene Lorca, la dejó fuera para Duval. Duval que no ha tenido suerte, ha tenido un par de lanzamientos muy buenos. Lorca se mandó, se vino en la individual, debajo de la tabla, toma Yacelo. Doble, doble y falta, doble, doble y falta. Ahora el partido está 19-13 y habrá lanzamiento para completar jugada de 3 puntos. 19-16, a ver, espérame. La actualiza. Cambio en Central, Eliseo Gonnett a la cancha, se retira Duval. la parte fue del 4 de Salicru la segunda si es de Salicru bueno, 19-15, fue bien el tablero no la marca el tablero 19-15, lanzamiento de Tiesov para completar para completar jugada de 3 puntos ahí está, manos arriba, si, si, si simplemente calidad la casa del automotor para Corben todo en autopartes 3 delanteros, ahí está, dominando la pelota el número 11, Butichi la dejó para Yapur, la alargó para Salicru se vino en la carga afuera estaba solo para lanzamiento perimetral ahora Yapur, poste alto, se elevó para 2 marró, recuperó Jonathan Jorge rápidamente la jugó, tiene la pelota central, Jonathan Jorge la había dejado atrás y ahora la está dominando Alejo Brito, se vino solo en el individual falta está exigiendo central en el ataque y generando infracciones, ya está en penalización el equipo visitante casi en el final del primer cuarto, y le sacó la segunda falta a un jugador clave que tiene seres como es Lizárraga viene a la línea el número 5, Alejo Brito para el lanzamiento primero, va manos arriba, si, 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 si simplemente calidad la casa del automotor para Petronas, el aceite original de la Fórmula 1, 19 a 17 gana el visitante, arriba, manos arriba ahí está Alejo, simple simple de central que se pulso solamente a uno, recuperó la pelota tiene el lanzamiento, Tiesov, la dejó fuera, viene el lanzamiento de 3 se lo perdió Alejo Brito terminó el primer cuarto casi lo revierte sobre el final el lanzamiento perimetral de Alejo la pelota rebotó y se terminó el primer cuarto, señores 19 central olímpico de Ceres 18 central San Javier en un partido de trámite acalambrante en el ritmo pero con imprecisiones, Verón totalmente, Brito, 9 puntos 1 falta, Pagani 2 puntos 0 falta, Duval 2 puntos, 1 falta Lorca, 1 falta, sin goles Jonathan Jorge, no tiene puntos no tiene falta Saco, 2 puntos, 1 falta Chiesos, 3 puntos no tiene falta en la visita Salicrudo, faltas, 0 puntos Lizárraga, 5 puntos, 2 faltas Nahuel Rizzo, 5 puntos, no tiene falta Chapur, 1 falta, 3 puntos Pedro Pérez, 3 puntos no tiene falta Butichi, 1 falta no tiene puntos Caponi, 3 puntos no tiene falta De acuerdo Los últimos puntos los últimos 12 puntos del equipo visitante fueron de 3 4 triples consecutivos Perfecto y central que estaba 19 a 13 después metió el doble después el tiro libre y después un par de tiro libres más se puso a tiro de escopeta a 1 punto Repasamos Huracán resta 8 minutos para que finalice el partido está ganando 87 a 86 Ah, dramático Tremendo final Tremendo el goleo Antiindependiente de Oliva Sí ¿Cuánto faltan dijiste? 8 minutos Ah, falta Van a pisar los 100 Sí Sí A este ritmo Sí, sí Tremendo Están jugando sin arqueros El primer tiempo 50 A 40 y algo No, tremendo Un goleo Bárbaro De acuerdo Paso Paso por la carpeta Diego La casa del automotor Repuestos y accesorios Amortiguadores Corben Lubricantes Petronas Santa Fe 1065 Gestoría del automotor Mandataria Mónica Piguín Trámites registrales Autos, motovehículos Y maquinarias agrícolas Grabado de cristales Núñez y Burges 21 53 156 18 8.97 El celular Arrancó el segundo cuarto Había jugado Mutici Con Salicré Devolución para Mutici Ahí está fuera Yapur de zona restrictiva La dejaron para el número 7 Lanzamiento para 2 Fallido Pelean por esa pelota Que le queda a Central Había sido el 7 Diego Pérez Ahí está la corrida Domino Lorca Fuera de zona restrictiva La dejó Para que la tenga Otra vez dual El número 9 Que en cuanto encuentre la medida Va a ser decisivo Jonathan Jorge se mandó Lucha por la pelota Que se va por el fondo Salida del visitante 19 a 18 En el arranque Del segundo cuarto Está ganando Central Olímpico de Ceres Salida que hicieron Mutici Con Salicré Salicru Salicru calle media Está marcando la jugada Buscando receptor el base Ahí está maniobrando La cambiaron rápidamente Para que la tenga Y corra Liza Raga Por calle Falta De línea de fondo Hasta que le cometieron Infracción La falta es de Duval La primera de Central Le cazó la camiseta Sí señor Reposición Para la visita Que gana por un simple Diego Panadería Panadería Estilamaris El verdadero sabor De las cosas buenas Mejoramos día a día Por usted Libertad 16-48 La pelota pasa por Yapur La dejaron para Liza Raga Poste alto Salió de zona restrictiva Ahí está maniobrando El número 5 Buscando receptor Anda por aquí Anda por allá Ahí está dominando El número 11 Mutici Se va a dar vuelta Afuera No dejan tirar de 3 Liza Raga Desde el patio de la casa Triple Extraordinario Triple 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 De Liza Raga Realmente notable Desde muy lejos Quedó trabado Duval Para Britos Perdón Para salir a marcar No, no La marca era de Jonathan Jorge Quedó trabado Duval Ahí está dominando la pelota Y la juega Otra vez Alejo Britos La cambiaron Para que la tenga Lorca La pedía Tieshoff Vino para Jonathan Jorge Afortunadamente Le cayó a Britos Se paró fuera de zona restrictiva La cambiaron por allá Se termina el tiempo Y se terminó nomás Desconcentrado Central En este tramo del partido Pierde 22 a 18 Luis Efectivamente La jugó La jugó La jugó Y se le pasaron los minutos Buena marca también Hizo el equipo visitante Pasó por la carpeta Acompañando a Central Senador José Ramón Baucero Siempre presente En las grandes realizaciones deportivas De la ciudad Ahí está maniobrando Liza Raga Que metió un triple Realmente como de 9 metros Otra vez se paraba Regaló la pelota Liza Raga Salió Central En réplica La corrida de Lorca Que tiene dificultades Para jugar con esa mano vendada Vino para Jonathan Jorge Debajo de la tabla Tototot No vale No vale La falta La falta Que marca el árbitro El 8 Y los lanzamientos Para Johnny Que pedía doble y falta Claro está Ahí lateral finalmente A ver Al 8 va a ser Diego Pérez La primera A Pérez Antes fue la falta Por eso Por eso Porque si no estaba En condición de lanzamiento Jonathan Se paró fuera de zona restrictiva La dejó a domicilio Para Alejo Britos Ahí está Maniobrando el número 5 Se mandó solo contra el mundo La cambió Para que se meta Lorca Afuera para Alejo Otra vez de evolución Ahí está Se dio vuelta A Duval No le pegó a nada Reposición Viene Sally Crew Despacito va tomando Alguna distancia El equipo visitante La dejaron afuera Para Sally Crew La cambiaron otra vez Se había fijado De no pisar línea El número 9 Japur Falta La falta Jonathan Jonathan Jorge La primera 22 a 18 Gana Central Olímpico de Ceres Restan 7'54 Dos acumuladas Tiene Central San Javier Una Falta en la visita Pasamos por la carpeta Diego Pinturería y ferretería Litoral Pinturas en obras Fábrica de abertura De aluminios Somos representantes De Tinglado Sí, sí General López 1136 Teléfono 0342 154 073 742 Por ahí después Me cambia el panorama Pero aquí juega Central Muchachos Ya me cuentan Lanzamientos para Yapur El número 9 Va manos arriba Sí, 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 sí Simplemente calidad La casa del automotor Sí Dardo Del partido Con San Justino Y este partido Hasta ahora No vi jugar a nada Perfecto Va Segundo lanzamiento Adentro Otra vez Simple De Central Olímpico De Ceres La pelota Pasa por el número 5 Está saliendo Alejo Britos Todos lo marcan A Britos Está claro, ¿no? Ahí está Siguiendo Lobutici La dejaron Para que la tenga Tieso Busca receptor Para Lorca Que se paró De 3 A nada A nada Derrota el sexto Sale Salicru Momento total De desconcierto Mirali Esa raga de 3 Parece que hubiera jugado Toda la vida En esta cancha Recupera la pelota Central Tira con más confianza Salicru Que algunos hombres De Central En cuanto A pararse Para buscar el lanzamiento Con convicción Digo, ¿no? La está dominando Se da vuelta Número 15 Vendrá por la puerta De atrás Ahí la dejó Se elevó Lorca Erró otra vez Lorca Al lado del aro Esto le va a costar caro A Central Es que Lorca No encuentra la medida La dejaron para Salicru Ahí está maniobrando El número 4 Gana Central Olímpico De Ceres Se viene exacto 18 La dejaron afuera Otra vez para Japur Se mete Japur Poste alto Y va a buscar el lanzamiento Intenso Momento del trámite Del partido El más impreciso De la noche Para Central Do, do, do Doble de Japur Doble de la casa Del automotor No encuentra Central El rumbo Está saliendo Alejo Brito Por la base Cortinaba Jonathan Jorge Jugaron con Lorca Se viene Se manda solo Doble y falta Do, 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 do Doble y falta De Ceres Que se elevaba Para el lanzamiento Para poner el partido Más cerca De la realidad 26 a 20 Porque estaba 26 A 18 Luis Un 7 a 0 Estaba haciendo Parcial Cambio En Central Perdón Luis Se retiró Jonathan Jorge Y Lorca Ingresaron Con la número 14 Saco Y la 8 Pagani 5 puntos Para Tiesos Lanzamiento Para completar Tiesos Jugada de 3 puntos Ahí está marcando Parcial de 7 a 0 Le hizo el equipo visitante Ahí está El lanzamiento Fallido de Tiesos Efectivamente Y ahora Le puso Cotto A esa situación Con el lanzamiento De 2 puntos Sale Cruz Está entregando Para que la tenga Luis Arraga De evolución Fuera de zona Restrictiva Para que domine Butichi Butichi se paró Para buscar el lanzamiento Ya tomaron confianza Y a esta altura Se atreven a todo En la tapa Había sido buena De Luciano Pagani Recupera la pelota Sale Alejo Brito La metió debajo De las tablas Ahí está ¡Oh! Bola de Saco Dos Dos Doble de central 26 a 22 Restan 6-03 Para el final Del primer tiempo Se puso lindo Se levanta la gente En el estadio Ahí están cambiando Gana bien la pelota Alejo Brito La corrida en transición Lo dejó en el camino A Salicruz Gran jugada La dejó afuera Para que tire Ahí está de 3, 3 3, 3, 3, 3 3, 3, 3, 3, 3 de la casa del automotor para Corber el amortiguador Tiesos, momento clave se puso un simple central Luis ahora le hizo un parcial, también de 7 a 0 central, se le va a Yapur para tirar de 3, que condena triple en el mejor momento de central Yapur metió otro triple y van como 5 ya o 6, un montón bueno, ahí está saliendo central de todas maneras, está 29 a 25 6 triples y van ahí está dominando Tiesos, la dejó para Saco la pelota rebota en la pierna, menos mal para los intereses de central, Saco había metido un pase profundo, la pelota rebota en la pierna, se fue para el lateral paso por la carpeta Diego Electromecánica San Javier de Oscar Raúl Sartor arranques, dínamos, alternadores instalaciones eléctricas y repuestos 156 8-8, 4-4-4 ahora Yapur tira con total comodidad fuera del perímetro la pelota vino para Alejo Britos hace un rodeo, la tiró para Tiesos que metió un triple realmente extraordinario se paró para Tiesos, otra vez Tiesos Tries, 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 Tries triple, triple de central triple de la casa del automotor 29-28 se hizo dramático el partido Le devolvió la gentileza a Yapur. Los marcadores no levantan la manito y tiran. Calentó la mano. La metió limpita. Con su punto para él. Domina la pelota. Yapur la entregó para Elisarraga. Independiente. Ahí está. ¿Qué digo? Central Olímpico de Cere. Lanzamiento de tres. Tri, tri, tri. Triple de Elisarraga. Terrible. No erran uno. Alguna vez van a empezar a errar estos muchachos. Siete triples. Ahí está maniobrando Duval. Se paró para tres. Sí. Casi le tira. Con Luciano Pagani. A zona dos. A la puerta de atrás. Regaló la pelota Pagani. Se veía venir la jugada. Corrió Salicru. El pase para Yapur. Se lo perdió solo con el aro Yapur. Dardo. Qué habilitación de Salicru. Corrió Tiesó. Se la quitaron desde atrás. Le quedó a Butichi. Partido terrible. Una dinámica extraordinaria. 32-28. Poste alto. La dejaron afuera para que la tenga Yapur. Se vino por la puerta de atrás. Regaló la pelota. Pasó por la carpeta. Sale central. Y se viene Lorca. Solería Bracia. Adelantamos el verano. Sensacionales precios en barriles de Cho. 10, 30 y 50 litros. Otra de Solería Bracia. Se retiró Duval. Perdón. Caponi a la cancha. Con la número 14. En Olímpico de Ceres. Se retiró con la número 9. Yapur. De acuerdo. Un hombre importante había sido este Yapur. Ahí está saliendo Alejo Britos. El partido está 32-28. Ganando Olímpico de Ceres. Se metió gran jugada de Britos. Increíble el doble que se perdió Britos solo. No tuvo suerte el pibe. Esta vez la pelota bordeó el sexto. Quedó por allí. Lanzamiento perimetral. Salió de adentro. Se paraban para gritarlo los de Ceres. Se lamenta el número 7. Dice, no puede ser. Salió. Era Diego Pérez. Salió de adentro. Era otro lanzamiento perimetral fallido. Alguna vez iban a errar, ¿vió? Como aquello de que toda vez que llueve alguna vez paró. La cambiaron para que la tenga y reciba para darse vuelta a saco en la puerta de atrás. Busca receptor. La cambió toda. Le queda poco tiempo. Tres segundos a Central. Viene por la pelota. Se va a elevar. Se terminó. Otra posesión que regala Central, Dardo. Sí. No hay jugada en ataque. No sale una jugada en ataque. Siempre es forzado. Dale, Diego. YPF San Javier. Lubricantes y combustibles. La mejor atención y todos los servicios. La YPF de San Javier. Ruta 1. Acceso Sur a San Javier. Tres veinticuatro. Tres veintitrés para el final del partido. Ahí está maniobrando la pelota al número catorce. Que otra vez está en la cancha. Que es Caponi. La dejó para Sali Cruz. Amagó. Salió de zona restrictiva. Tiró de tres. Tres, 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 triple. Minuto pedido por el banco centralista. No me diga que se dio cuenta el técnico de Central que lo están llenando a triple, ¿no? Ocho triples. No marcan a nadie. Ocho. Llevan treinta y cinco puntos. Veinticuatro fueron de triples. Bueno. O sea, más del cincuenta por ciento. Ocho. Espero que le metan como cinco seguido para darse cuenta. El técnico de Central. Bueno, más vale tarde que nunca. Paso por la carpeta. Atención, instituciones, automovilistas, comercios y cabañas. ABC, matafuegos, venta y carga de extintores. Celular, ciento cincuenta y cuatro, cincuenta y uno, cuatro, cincuenta y nueve. Agencia, dos de abril, Quiniseis, Loto, Brinco, Quinielas, todos los juegos. Y Politirigoyen, dos mil trescientos. Nítidamente la diferencia se hace en el perímetro, Verón. No, ¿qué dice usted? Ah, no está escuchando. Luisito, digo que desde el perímetro está la diferencia. Sí, o ocho triples. Es un equipo que no tiene mulchatura. Encontró su tiro externo. Y lo que charlamos recién con Dardo. La marca está, pero no levanta la mano. Luis, tiran muy cómodo. Disculpate, repaso, Huracán. Pierde setenta y ocho, setenta y cuatro. Resta dos minutos para que finalice el partido. De acuerdo, toda la información con el torneo federal. Evidentemente la cuestión pasa por una, como dice Verón, ¿no? Una cuestión de actitud. Si vas a marcar... Levantá la mano. Levantá la mano. Levantá la mano. Vos fijaste, recién también cuando hizo Tiosov, uno de los triples, el defensor de Ceres, tampoco levantó la mano. Treinta y cinco, veintiocho. No sé si es que dijo, bueno, déjalo que tire, a ver qué pasa, pero... Claro, claro. Levantá la manito. Le metió dos seguidos. Está saliendo Central Radio Ciudad, Canal 2 de Gigacom, la nueva televisión, Alejo Britos. Entregó para Sacco. A ver si se espera Central. La jugaron afuera para que la tenga Lorca. La cambió para Tiosov. Se iba a parar de tres. Se vino debajo de las tablas. La entregó a Sacco. Ahí está maniobrando. Regaló la pelota. La robó Sally Crew. Era cantado que la regalaba Lorca. Erró solo Sally Crew. Salió corriendo Central ahora en la respuesta con Alejo Britos. Corre Sally Crew. Está en el límite de la infracción siempre. Vino para que la tenga otra vez y reciba jugando Sacco. Se paró en la bocha. Salió de zona restrictiva. La dejó en costado. Alejo Britos se va a parar. Si lo cortinan, tirará de tres. Vino para que tire. ¡Doble! Apretó el puño. Sacco lo celebró. Dos, 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 doble de Central. Doble de la casa del automotor. Treinta y cinco a treinta. Tablero del partido. Juega Sally Crew con Buttigie. Buttigie alargó otra vez para que tenga la pelota a la visita. El lanzamiento de dos. Ah, bueno. ¿De dónde sacó ese lanzamiento? Pero, mirá, René, fíjate. Y volvió a no levantar la mano. No levantar la mano. No levantar la mano. En la cara. En la cara le convierte. Cambio en la visita. Nahuel Rizzo a la cancha se retiró. Diego Pérez ingresa también. Pablo, eh, Pedro Pérez. Y se retiró con la número cuatro Sally Crew. Bueno, porque la verdad, un tiro desde abajo, ni siquiera levantó la mano el hombre de Central. Se mete, se mete, sacó solo contra el Mundo. Recibió en la puerta de atrás. La cambió afuera. Alcanzó a recuperar con Tiesó. Tiesó la deja otra vez para que la tenga Alejo Britos. Se paró en zona restrictiva. Se mandó solo contra el Mundo. En bandeja, golazo. Tot, 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 doble de Alejo. Buen partido, eh, de Britos, esta noche. Once puntos para él. Y Tiesó en Central con once. Juega la pelota. El número cinco Liza Raga. La pide el número, la pedía Pedro Pérez. Pero la pelota pasa por Nahuel Rizzo. La dejó afuera. La tiraron para que la tenga el número seis. Tiró para dos Marro Rizzo. Recupera y casi solo se hace un nudo el hombre de Central. Y se termina yendo afuera. Diga que recuperó la pelota. La tiene Alejo Britos. Se paró fuera de zona restrictiva. Regala otra vez la pelota de manera poco creíble. Se vino de faja Rizzo. Falta. Comete falta. Hasta Rizzo juega de faja hoy. Mirá vos. Pero. Britos la segunda. ¿Cuántas regaló ya Central en lo que va de este segundo cuarto? Mirá, Saco hizo lo que teóricamente tenés que hacer. Cuando te están marcando sacarla afuera. Pero ¿qué pasó? Nadie de Central se desmarcó. Cuando la tiró siempre había alguien del equipo de Ceres. Y acá pasó lo mismo otra vez. Le adivinan a dónde iba a dar el pase Britos. Cambio en Central. Sí, exactamente. Puente, Salaganchas y también. Duval. Duval. Estaba viendo aquí Salicru. ¿Quién se retiró en Olímpico? Bueno, viene Salicru. Ya repasamos. Caponi. Caponi. El 6. Viene Nahuel Rizzo. Para el lanzamiento hace votar la americana. Primera posibilidad de Nahuel Rizzo. Sí, sí, sí. Simple. Simplemente calidad. La casa del automotor. Para Petronas. El aceite original de la Fórmula 1. 38 a 32. Está ganando el equipo visitante. Rizzo 1 minuto 15 para el final del primer tiempo. Un inexpresivo Central San Javier. Rizzo va manos arriba. Segunda posibilidad adentro. Sí, sí, simple. Simplemente calidad. Otra vez la casa del automotor. Está saliendo Duval. Falta de Buticci. Exactamente. Paso por la carpeta, Diego. Defensa y Vinoteca Juan de Juan Buccelli. Precios, calidad y atención. Atendemos horario corrido. Alvear 24-28. Se va Buticci. Ahí viene el número 12. Exactamente. En la cancha Rodríguez. De acuerdo. Se va a reanudar con salida de Central. Ahí casi la pierden. La tiene Duval. Se paró fuera de zona restrictiva. La dejó para Lorca. Una formación de Central. Ahí se vino Lorca. Una formación de Central que me deja dudas. Iba a decir y la regaló. Ni más ni menos. Juega Lizarraga. Le cierran los caminos. Para que tire. Iba a tirar solo hasta este se atreve. Vino Salicruz. Fuerte la bajada de la mano. No era para menos. Y si no convertía. Falta y que no sea doble. Se viene Britos nuevamente. 50 segundos para el final. Está perdiendo y perdiendo bien. Central 39-32. Se retira Lorca. No, a ver Lorca puede entenderlo desde la mano, ¿no? Porque la verdad esto se juega con las manos y Lorca tiene una dificultad muy evidente en su mano izquierda. Va Salicruz. Primer lanzamiento. Sí, 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 sí. Simple. Simplemente calidad. La casa del automotor. Para Corben, el amortiguador. Segunda posibilidad de... El número 6. El número 4 Salicruz. Digo. La cuestión es que el partido está 40-32. Antes era 7 la diferencia. Ahora se fue a 8 con opción de 9. Si consigue la efectividad que espera Salicruz. Erró esta vez. Recupera la pelota. Casi la pierde. Pero Pagani se entra en la tontería. Pagani la tiene en la mano y espera que se la quiten. Ahí está dominando la pelota Alejo Britos. La juega Alejo para que la tenga y se dé vuelta. Tieso. Ahí está afuera otra vez para Alejo Britos. La cambiaron para Duval. Se paró para tirar de 3. ¡Triple! 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 de Central. 40-35. Un bálsamo. En este momento terrible de Central. Se viene Lorca. A la cancha se retira Britos. A ver. Sí, exactamente. También Eliseo Gonet se prepara para ingresar. Un bálsamo, ¿no, Luis? En este momento. 40-35. Sí, sí. Un triple clave faltando 30 segundos para terminar. Hay dos posesiones por lo menos. Perdón, cambio. Se retiró. Bueno, Duval. A la cancha también Chapur con la número 9. Se retira Salicruz. ¿Y a Duval por qué lo sacaron? ¿Por qué hizo el triple? No, por una cuestión táctica seguramente por el tema defensivo. A ver. Bueno. Ahí está. ¿Quién va a defender? Ahí está dominando el coloradito Lizarraga. Antes lo conocíamos de muy chiquito. Ahora ya está un hombre, ¿no? Se para Lizarraga fuera de zona restrictiva. Solo estaba Chapur. En realidad casi todos están solos. El pase de paja para Chapur. Tiró de 3 esta vez. Iba a errar. Recupera la pelota. Otra vez el lanzamiento de 3. Otra vez fallido. Hasta que la pelota le queda a la salida de puente. Rápido con tieso. Se vino. Ahí está debajo de la tabla. Daule. Daule de Central. Para poner el partido 40-37. Se terminó el primer tiempo. mucho más decoroso de lo que en realidad jugó Central. Ha jugado un primer tiempo para estar perdiendo por más diferencia, pero estas apariciones prácticamente en la recta final de la primera mitad ha hecho que termine con un resultado más a tiro de escopeta. La Reina Deportes, donde vive tu pasión. Marcas como Adidas, Nike, Topper, Puma, Reebok, Converse, Pony, Kappa, Lecox Sporty, Penalty, Diadora, New Classic, John Fuss. Trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito. Órdenes de compra, Centro Comercial Ficom, Osoen, Mutual Belgrano, Crédito Argentino. Seguinos en el Face como La Reina Deportes, General López 978, teléfono 034-05-424-39, San Javier, Santa Fe. Fin de espacio publicitario. Tanto a saco como a chuzón. ¿Y por qué se está abajo entonces? No, es lo que lo dijo Luis. ¿Todo listo? ¿Pero qué pasa? Vos también tenés que marcar el perímetro. Sí, sí, sí. Arranca el tercer cuarto, comienza el segundo tiempo a través de la radio por Ciudad 104.3. Tiesoff y Canal 2 de Gigacom se elevó para dos. Tiesoff, run doble, que ni les cuento. Solo con el aro de frente, la pelota rebotó en todas partes. Ahora está saliendo el número 10, Pedro Pérez. La cambiaron para Sally Crew, debajo de las tablas. Tuvo que salir al número 7. La pelota para Pedro Pérez. Se vino a zona restrictiva. Se va a elevar en suspensión, golazo. Bueno, gran jugada de Pérez. Arrancó 42 a 37 el partido. Errando Central en la primera jugada, solo Tiesoff. Y ahora en la respuesta y la marca del 10, Pedro Pérez cometiendo infracción en la salida de Duval. La primera del equipo visitante en este cuarto. Resta 9-19 para el final del tercer cuarto. Protesta Pérez. Le dice, ¿qué me cobras? La jugaron rápidamente. Ah, bueno. Se durmieron, se viene solo Sally Crew. Tot, 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 doble. Como en San Cristo. Tu Vals se la da corta. Alejo que no va. Y la cuestión que entre los dos. Un sueñito, como les dije. Tiene esa manía de dormirse. Se mandó a Obritos. Le cometieron infracción. Número 4, Sally Crew. La segunda acumulada ya en este periodo. La tercera de Sally Crew. Pero 44 a 37 gana el representativo de Central Olímpico de Ceres. Independiente de Oliva ya le ganó a Huracán en el debut del equipo verde-amarelo que ha tenido un gran partido hoy por lo que se pudo escuchar. Debajo de las tablas vino la pelota para Tieshoff. Tot, 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 doble y falta. Tot, 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 doble. Abajo. ¿Por qué? Si Luis Verón dice, no tienen altura. Son los más bajos, son los perimetrales. Y jugale abajo. El doble y la falta que lo cometieron a Tieshoff. Para 3 puntos. 44 a 39. Viene para completar. Hace votar con violencia, casi con bronca la pelota a Tieshoff. Vendrá la primera posibilidad. Digamos. La única posibilidad para completar. Juego de 3 puntos. Manos arriba. Invasión de Central. Casi le cobra al técnico, ¿eh? Sí. El árbitro se dio vuelta con el técnico de Central. Ahí lo discuten. Ahí se... Es que discuten si lo erró al fin y al cabo, ¿no? Está saliendo Pedro Pérez. Lo había invalidado de todas maneras al lanzamiento. Se viene Pedro Pérez, se da vuelta, recupera la pelota. Corrió Tieshoff. Ahí se mandó solo contra el Mundo. La pelota por el fondo, salida de Central. Pero igual todo... Lo había tomado. Pero muy desordenado todo, ¿eh? No, es como dijiste vos. A los empellones. A la carga barraca. Salida. Venían dos jugadores de Central. Que va a favorecer para Central. La tiene Duval, la dejó afuera para que domine. Saco, saco. Para que tire de 3. No, muy feo el lanzamiento. Un cascotazo de Alejo Gritos. La pelota para el 10. Pérez tiró para 2. Y lo hace Pérez. A veces me voy. Rápida salida. Se vino Duval. Solo contra el Mundo. Ahí está. 2, 2, 2. Doble no vale. Caminó. Y caminó. Pero solo. Solo para la conversión y caminó. Paso por la carpeta. Atención instituciones. Automovilistas, comercios y cabañas. ABC mata fuegos. Venta y carga de extintores. Celular. 154. 51. 4. 59. Ahí está saliendo otra vez con la pelota. La tenía Yapur. La dejó para Lizarraga. Se va a elevar la jugada un poco más atrás. Fue la pelota por elevación debajo de la zona. Lanzamiento para 2. Yapur. Falta. Hasta que saca la falta. La primera acumulada del tercer cuarto en Central 3. Ya tiene Central Olímpico de Ceres. De Duval. Restan 8-0-3 para el final del tercer cuarto. Este es Radio Ciudad. Canal 2 de Gigacom. La nueva televisión. La tercera de Duval. 3 tiene también Salicru y Lizarraga. Bueno, está más complicado en ese aspecto. Da la sensación el equipo visitante por lo importante que son tanto Salicru como Lizarraga. Lanzamiento con suspenso. Sí, 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 sí. Simplemente calidad. La casa del automotor para Petronas. El aceite original de la Fórmula 1. 45 a 39. Manos arriba. 46 a 39. Esa diferencia de 7 puntos que no puede limar. Se puso a 3 pero enseguida otra vez tomó la distancia. La tiene y la domina Central a través de Alejo Britos. Se paró en el perímetro. Domina, la cambió para que la tenga Pagani. Se elevó Pagani de 3. Hubiera sido un milagro. Y corta innecesariamente desde atrás. Ya resignado Tieshoff. Comete la falta. La primera de él. 46 a 39. Central sigue jugando tan mal como en el primer tiempo. Paso por la carpeta, Diego. Agencia 2 de Abril. Quirin 6. Loto. Brinco. Quirinielas. Todos los juegos. Y Poli Tirigoyen 2.300. Ahí está la pelota de Pedro Pérez. La cambiaron para Lizarraga. Se vino solo. La dejó afuera. Japur pisaba la línea. Más atrás para Lizarraga. El número 5. Japur. Nahuel Rizzo. Fue a pedir triple. Extraordinario triple de Lizarraga. Pedido de minuto. Ya lo había anticipado el técnico centralista. Qué triple metió Lizarraga. Qué mal veo el futuro de Central. En la cara de Chisole. Algo he visto de básquet en mi vida. Se puso a 10. Pero uno no ve reacción en este equipo. Luisito, no sé qué pensás. No, no, no. Realmente está jugando. No juegan a nada. No, no, no. Está jugando muy mal. Muy mal. Vas a acordar el segundo tiempo frente a San Justino. Igual, igual. Mal, mal, mal. No hay posibilidad de una reacción. Y se nota. No juegan a nada. Definitivamente. Y entonces, fíjate que faltan 7.28. En dos minutos y medio. Una ventaja que era de tres puntos. Ya está en 10. Y Central hizo un parcial de 7 a 2. Claro. Y se van repitiendo de manera cíclica en este partido. Parciales de 7 a 0, 7 a 2. Y eso a la larga es muy complicado revertir. Diego, un par de publicidades. Despensa y Binotecas Juan de Juan Buccelli. Precios, calidad y atención. Atendemos horario corrido. Albear 24.28. Distribuidor Acacho de Carlos Kogel. Novedades en artículos para kioscos. Teófilo Madrejón 13.13. Teléfono 424.007. Yo creo que la mejor imagen es Duval yéndose solo para la conversión. Termina caminando cuando era realmente un trámite nada más. Sí, sí. Solo. Sin marca, sin nadie. Y después la pelota al comenzar el partido, ¿no? Que se la dieron. Sí. La regaló. Ahí la van a encerrar a Lejo Brito. Casi se la quitan. La jugaron para Luciano Pagani. Entregó para Duval. Se paró fuera de zona restrictiva. Duval hace la pausa. Jugó rápidamente para que la tenga tieso. Lo marca Nahuel Rizzo. La cambiaron toda. Vino otra vez para Saco. La cambió para Pagani. Se elevó para dos. Dos, 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 doble. Dos, 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 doble de central. Doble de la casa del automotor. Para Corben. Autopartes. Tren delantero. Salicru que sale. 49 a 41. La cambiaron para Lizarraga. Hay que... El central tiene que ir y tratar de cargar a estos muchachos. El balón vino para Yapur. La dejaron afuera para Nahuel Rizzo. La cambiaron para Salicru en el poste alto. Afuera vino otra vez. Lanzamiento. Metió la mano el hombre de central. Y le dificultó. La pelota rebotó y le quedó la salida de central con Duval. Que la juega para Tieshoff. Que se da vuelta. Se va a meter. Vino a zona de carga. La deja afuera. La hicieron circular para Alejo Britos. Lo sigue Salicru. Lo cortinaron. Se mete Britos. Solo contra el mundo. Busca receptor. Otra vez. Tieshoff. Se va a mandar afuera para el lanzamiento. Le quedan cuatro segundos. Tiró para dos. Feo. Luciano Pagani. Y si colocamos la pelota bajo el aro. Es lo que debería dar resultado Salicru. La cambió para Lizarraga. Se mandó. Se vino al poste alto. La dejó afuera. Otra vez. Viene la pelota Lizarraga. Y va a tirar de tres. Y va a tirar de tres nomás. Y metió triple. Y nadie lo marca. Amagó. Y después ya no hay respuesta del hombre de central. Increíble. No. Solo tiró. Se viene Jonathan Jorge. Sí. Que no ha jugado prácticamente nunca. Y pone lo a Sonic. Que haga la diferencia bajo el aro. También Caponi en la visita. Jonathan a la cancha se retira. Luciano Pagani. Como había anticipado con la número 14 Caponi. En la visita y se retira con la 10 Pedro Pérez. Diez triples el equipo visitante. Paso por la carpeta. Ferretería Don Cacho de Carlos Aguirre. Herramientas, bulonería, pinturas. Todo para el hombre de campo. Estamos en la esquina de San Martín y Santa Fe. Tiene la pelota central. Ahí la dejaron a domicilio. No. Se da vuelta tieso. Casi en el poste alto. ¿Para quién? Para nadie. Se dio vuelta tieso. Tiró para dos. Sin recursos. Central jugando muy mal. Ahí está. Vino Japur. Pelota que rebota. Se pierde. Pero es salida de la visita. Dale. Dos o tres, Diego. Y ya vengo. Crédito FICOM son la solución. Créditos personales y de consumos. FICOM. La mejor opción. Alvear 20-50. Gama T3. La gran feria del calzado y la mejor pilcha. Todo lo nuevo. Toda la moda. Alvear y Santa Fe. Teléfono 424-113. Electricidad del gringo surtido. Calidad. Precios bajos. En iluminación y luces LED. Alvear 1928. Otro triple, Luis. No lo vi porque estaba en otro. Sí, señor. Coponi. Se vino Duval. Le cometieron una infracción. ¿Quién lo hizo? Coponi. Caponi. 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 Caponi, el número 14. La falta del número 14, Caponi. La primera. 55 a 41. Miren si le erramos al pronóstico, lamentablemente. 11 triples, ¿eh? Sí, pero aparte, Central no juega nada. Una efectividad tremenda. Más allá que pueda revertir el partido, lo que sea, la verdad. No hay patrón de juego. No se sabe a qué. Ahí está el lanzamiento primero. Sí, 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 simple de Duval. Entra la segunda posibilidad. Simple de la casa del automotor. Para Corben, autopartes. Otra vez Duval. Va manos arriba. Simple. Sí, 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 simple. Salida de Nahuel Rizzo, que entregó para que la tenga Salicru. Está maniobrando por calle media. Radio Ciudad. Canal 2 de Gigacom. La nueva televisión. 55-43. Resilera de 14 la diferencia. Ahora se achicó un poquito. Rizzo para dos. Pelota rebotada. Metió el manotazo. Saco. Le quedó a Jonathan Jorge, que jugó con Duval. Corre Duval. Se vino parando fuera de zona restrictiva el número 9. La dejaron para Jonathan Jorge. Ahora para que la tenga Alejo Britos. Maniobra Britos. Busca receptor. Otra vez. Iba a tirar. No encontraba. La dejaron para Johnny debajo de las tablas. La tiró a cualquier cosa Johnny. El que la agarra, la agarra. Recuperó. Y se vino Salicru. De faja. Se mandó. Y toma confianza el equipo rival. Ahí está la pelota por Caponi. Otra vez para Salicru. Afuera para Yapur. Circula y circula la pelota. Y nadie de central marca. Mira a Yapur. Ahí todos lo miran. Y decir que le perdonó el triple esta vez. Gana Duval. La réplica de central. Ahí está maniobrando Duval. Solo. La dejó afuera. El lanzamiento de tres. Triple. Tres, 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 tres. Triple de Tiesos. Para poner cincuenta y cinco. A cuarenta y seis. Qué lentos en la mesa para poner los puntos. Mamita. Va a venir otra vez Salicru. Cincuenta y cinco. Cuarenta y seis. Tres, cincuenta. Tres, cuarenta y nueve. Para el final de este tercer cuarto. Central necesita reaccionar ahora o nunca. Ahí vino Lizarraga. Pon Salicru. Otra vez Lizarraga para Yapur. Hacen circular la pelota. Se terminó el tiempo. Y era triple. Más allá que se terminó el tiempo. A central le mueven la pelota. Y nadie sabe a quién diablos marcar. Mirá vos. Paso por la carpeta, Diego. La casa del automotor. Repuestos y accesorios. Amortiguadores, corda en lubricantes, Petronas. Santa Fe, diez, sesenta y cinco. Debe ser esta la más pálida imagen que he visto de central en un torneo. Ni siquiera en un argentino, ¿no? Muy pálida. Ojalá pueda mejorar. Se vino Alejo Brito. Solo contra el mundo. Se lo perdió. Ahí está saliendo otra vez Lizarraga. La cambiaron para Yapur. La dejaron para Salicru. Solito. Nuevamente la misma. Triple. Pero ¿dónde están los hombres de central, viejo? Una cosa increíble. Hacen circular tres veces la pelota y los demás todos miran. Se viene Lorca. Regaló la pelota a Britos. Se retira Alejo Britos a la cancha al número diez. Realmente flojísima. Muy pobre la imagen de central, ¿eh? Pero no hay un jugador que piensa. Debe ser lo más desdibujado en mucho tiempo que he visto de central San Javier. Ya no en este torneo federal. Jugando en el argentino del club, ¿no? Ahí está. Se va a reanudar. Tiene la pelota Caponi. La dejó para Salicru. 58 a 46. Otra vez. La cambiaron para Yapur. Se viene el número nueve. Vino sobre sus pasos. La pelota le había rebotado en la punta del pie. Y estos están con toda la confianza. Triple. Bueno. El número catorce Caponi. Y si nadie marca. Nueve metros. Pero aparte nadie marca. Es increíble. Yo no sé si has visto mucho tiempo. No, no. Décimo tercer triple. No, pero más allá de la efectividad. La inacción de central. Es increíble. Hacen circular dos veces la pelota. Y quedan tres tipos solo para tirar ante la atenta mirada de central. Domina Duval. Está ganando. Mirá. Regaló la pelota a Duval como tantas que ya ha regalado esta noche. Vino Inizarraga. Sonido. Do, 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 doble. Creo que el árbitro le perdonó el doble y falta. No sé si llegó a tocarlo. Está saliendo saco. La jugaron para Lorca. El partido 63 a 46. Lo que no había sido efectivo en el primer tiempo que merecía el equipo visitante fue ahora. Ahí está Tiesó. La conversión. Fue doble, ¿no? Sí, doble. No, doble, doble de la casa del automotor. 18 puntos para Tiesó. Está sosteniendo Tiesó solo contra el mundo en este momento tremendo de central. Ahí está la pelota. Lanzamiento para dos. Fallido. Lanzamiento para dos. Fallido. Fue otra vez a Pur. Recupera central que sale por Lorca. Urgente. Como diría Don Raúl. Un médico por aquí. Pero un médico de básquet, ¿no? Falta. Del 14. Paso por la carpeta, Diego. Gestoría del automotor. Mandataria Mónica Piguín. Trámites registrales, autos, motovehículos y maquinarias agrícolas. Grabado de cristales. Núñez y Burges 21-53-156. 18-8-97 el celular. Pero muy, muy malo. Refrio incipiente. Se retiró Duval y ingresó Britos. Muy malo lo de central, pero muy malo. Ahí viene, este hombre está sosteniendo. Tiesov está sosteniendo todo. Ahí va Tiesov. Lanzamiento ahora fallido. Lamenta. Pero al fin y al cabo es el autor de los últimos dos o tres triples. Lleva 18 puntos. Vendrá lanzamiento para el número 15. 63-48. Vámanos arriba Tiesov. Uno largo y uno corto. Erró los dos. Sale rápidamente y la pierde Japur. Rebota en Tiesov. La toca en Tiesov. Rebota y se va al lateral. Salida de banda para Central Olímpico de Ceres, que está ganando con estricta justicia. Y que mueve el banco Pedro Pérez. A la cancha se retira con el número 4, Salicru. ¿Quién vino? Pedro Pérez. Pedro, mirá quién vino. La base. El base. Salicru y Pérez. Son las dos bases que tienen. El conductor. Pedro, mirá quién vino. Pedrito. Bueno, ahí está la pelota, el número 10. Maniobrando fuera de zona restrictiva. A esta altura ya se florea Central Olímpico de Ceres y debe ser uno de los equipos más débiles que he visto en los últimos tiempos. Recupera la pelota. Y salió Tiesov. La ganó. La dejaron para Lorca. Lorca para Jonathan Jorge. Se mandó debajo de la tabla. Toma y hace un saco. Don, 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 don. Doble. Una jugada. Una en el partido. Don, 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 don. Doble de Central. Aseguro que Tiesov es el dueño de la poca reacción que tiene Central. Mirá, casi la roba saco. Ahora lo dejaron para tirar. Perimetral no. La dejaron para Nahuel Rizzo que se mandó. Doble. Y falta. Doble y falta que le hicieron a Rizzo. La mete toda Rizzo. Que todas las ganas que no ponía en Central la pone ahora en el otro Central. Pero bueno, así es el básquet. 65 a 50. Duval a la cancha. Se retira. Tiesov. Si no existieran los milagros, te digo, ¿lo sacó a Tiesov? Sí. Bueno. Si no existieran los milagros, te digo que esto es cosa juzgada. Pero, pero... Es el mismo segundo tiempo que vimos en San Francisco. Es el básquet. Es básquet. Es básquet. Pero vos ves el rendimiento, por más que sea básquet. Se viene Sally Crude. Acá no hay individualidades, no. Salvo Tiesov esta noche. No hay individualidades. Tipo que puedan... Ya lo dije los otros días. Alguno le causó molestia. Pero no hay tipo que vea que va a romper el molde. Por eso digo, está bien, no vamos a vivir de recuerdo. Pero no hay un Lugli, no hay un Boalón, mucho menos un Paparini. Salido de la cancha, se retiró Caponi. No hay un Montero. La verdad que el recambio ha sido de terror en Central. Tiene la pelota y la recibe Alejo Britos. Y regala a Central el balón. Es lo que le digo. Yo sé que a alguno le va a molestar, porque después les cuentan. Y no sé si tienen razón en molestarse. Porque lo mal que está jugando Central, tiene la pelota otra vez. Central Olímpico de Ceres. Faltan 29 segundos. Gana 66 a 50. Y cuando te descuidas, lanzamiento de tres, pegó en el tablero. Casi se la ganan desde atrás a saco. Para Jonathan Jorge. Y la llevó Tomay Acelo. Jonathan, doble. Tot, 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 doble de Central. Acomodé lugar a los empellones. La tiró para arriba y cayó adentro. Bueno, al fin y al cabo. El doble de Central. 66 a 52. Son 14 puntos. Central tenía una falta para dar todavía. Se viene Gonet. También cambio en la visita Caponi. Reingresa, se retira. Nahuel Rizzo. No están ni dos minutos, ni un minuto en la cancha cada jugador ahora. Ese... Duval había entrado recién. No se entiende el cambio de Duval. No, recién había entrado. Bueno, y aparte... Y Tiesov que falta también. No es momento de los pibes. No, este es un momento tremendo del partido. Lanzamiento de tres. Tri, 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 triple. Del número 14, Caponi. 69 a 52. Nunca hace mucho tiempo que Central, al finalizar un tercer cuarto, pierde por 17 puntos. Y es el decimocuarto triple. Sí, pero aparte está bien. Y este fue con marca, con Johnny. Saltó bien. Pero la tiró bien. No, impecable. Este no le podemos reclamar que no hubo marca. Pero al margen, Luis, lo que Central no tiene es juego. No se sabe, no tiene generación de básquet. Salen todos, le llevan a los empellones, a los tumbos. Y por ahí tira y cae adentro. Pero básquet. ¿A qué? Una sola jugada. Le queda muy lindo el traje al técnico y todo. Pero la verdad, hay que dirigir. Y hay que planificar. Este equipo es la peor imagen que he visto en los últimos años. Si hay algo que he visto en mi vida, es Central. Esto es una imagen lamentable. Así no más les digo, 17 puntos abajo en un tercer cuarto. Por favor, viejo. Después que se enoje el que se quiere enojar. Pero este equipo, con este rendimiento, es lamentable. ¿Qué querés que te diga? Vamos con los goleadores. Britos, 11. 6 puntos para Pagani. 7 para Duval. 2 para Jorge. 8 para Saco. 18 para Tiesos. En la visita, 6 a Likruz. 19 a Elizarraga. 9 a Rizzo. 2, Pérez. 12, Chapur. 5, Pedro Pérez. Y 15 puntos, Caponi. Todos de 3. Salvo Tiesos. Caponi, todos de 3. Salvo Tiesos. Y Saco. Calvo también puso Saco en algún momento del partido. Hasta ahí no más. Pero Tiesos ha sido el bastión. Y después, Central no tiene base. No hay quien maneje ni suba la pelota. No hay conductor. No hay un hilo conductor. Lo dije hace una semana atrás. Y la verdad que es muy preocupante. Yo lo decía hoy temprano. Más allá del resultado de este partido propiamente dicho. Es preocupante pensando en futuro. Pero bueno. Va a salir. Arranca el último cuarto a través de Radio Ciudad. Y Canal 2 de Gigacom. La nueva televisión. Jugando Pedro Pérez. Yo dije que salvo un milagro. Milagro es muy lógico. Desde las estadísticas. El básquet viene a Chapur. Solo contra el mundo le cometieron infracción. Falta a Joni. El milagro debería ser que desaparezcan los 5 jugadores de Central Olímpico de Serie A. Ahí sí podría ser. Pero como están las cosas parece difícil. Hay lanzamientos para Chapur que viene manos arriba. Simple. Sí, sí, sí. Simplemente calidad. La casa del automotor. Para Petronas. El aceite original de la Fórmula 1. Si ahora hubo poca gente el próximo partido. Estamos en familia. Y ya no sé si venimos nosotros. Mirá vos. Ahí. Está saliendo Lorca. Lorca con Pagani. Devolución para Lorca. Y ahí está. ¿Ves? Lorca. Es pararte. Ponerte a mirar. No saber aquí. La dejaron para Tizón. La jugaron para Jonathan Jorge. La tiene el número 11. Se va a dar vuelta. Debajo de las tablas. Para Pagani. Se la tocaron por el fondo. Creo que se ha piado el árbitro. Salida de Central. Gana Central Olímpico de Serie A. 71. A 52. La módica suma de 19 puntos. ¿No? Bueno. Ahí está Tizó. Triple. Tri, tri, triple. El único. El punto más alto. El punto más alto. Definitivamente Tizó. En el equipo centralista. Y los demás. Tizó juega. Caminó. Sí. Los demás miran. Sí, señor. 71. 71. 55. Ristan. 9. 11 para el final. Diego. Paso por la carpeta. Panadería Stiglamaris. El verdadero sabor de las cosas buenas. Mejoramos día a día por usted. Libertad. 16.48. La pelota vino para que la tenga. Acompañando a Central. Disculpame, Diego. Alejo Brito. ¿Para qué? La falta cortando Tizóf en la mitad de la cancha. Ahora sí, dale, dale. Completo, Diego. Acompañando a Central, senador José Ramón Bausero, siempre presente en las grandes realizaciones deportivas de la ciudad. Venga. Salicru, parado por calle media, se mandó Salicru. La confianza está absolutamente en el más alto nivel de los muchachos visitantes. Ahí está el lanzamiento para dos, 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 doble del número nueve, Zapur, que debe tener una friolera de puntos. 16 es el máximo goleador. No, Lizarraga el 19, con 19 puntos el goleador. 73.55. El balón vino para que la tenga y la juegue y la reciba Jonathan Jorge, que se la dio en las manos a un rival porque estaba encerrado y iba a pisar línea. A cualquier cosa. El único recurso de Central, sale Central Olímpico de Ceres, sale Lorca, le pete un manotazo, le comete infracción ante la mirada atenta del árbitro. Se viene Duval. 73.55, restan 8.27. ¿Qué decía Dardo? Tres faltas Central, cero Central Olímpico de Ceres. Pero aparte, en todas las salidas, si vos le vas a hacer infracción así, flagrante en todas las salidas, no hay una idea de ir a quitar la pelota ni de jugarla. No, cortar. Y ya está con tres acumuladas. Qué mal lo veo. Ahí vino Salicru, la dejó en costado, Yapur, la jugó más afuera para Lizarraga. Otra vez para Yapur. Se va a... Ahí está, digo, Salicru, triple. Tres, 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 triple. Este resultado saca algo, le digo, un resultado que me parece obliga a tomar algunas determinaciones. 76.55, tablero del partido. La dejaron para Lorca, que tiró a nada. Falta. Le erró al aro. Lorca es increíble, le erró al aro. Solo tiró, ¿eh? Bueno, la cuestión es que hubo falta debajo de las tablas. Habrá reposición para Central, que pierde por 21 puntos. 76.55. Restan 7.52. La cambiaron para que la tenga otra vez. Y domina Lorca. La jugó para Tiesso. ¿Cuánto tiene Tiesso? Es el único, creo, ¿no? 21. 21 puntos, fíjese usted. La cambiaron otra vez. Duval. Jugaron la pelota para Lorca a cualquier cosa. La pelota rebotada. La erró otra vez Lorca. Sale la réplica afuera para Caponi. Caponi para Pedro Pérez. Pedro Pérez para Salicru. Esta es Radio Ciudad, Canal 2 de Giga con la nueva televisión. Exhibición a esta altura del equipo de Central Olímpico de Ceres, que, sin demerecer, no ha sido una potencia de las basquetbolísticas que hemos visto, ¿no? Ahí está el lanzamiento. La pelota rebota y le queda la salida de Central por Lorca. 76.55. Se para Duval. Ahí se animó. Tiró. No quiso entrar otra vez. Y saco. Y nueva salida. Y saco está sentado allá. Paso por la carpeta. Pinturería y ferretería litoral. Pinturas en obras. Fábrica de abertura de aluminios. Somos representantes de Tinglado Sisi. General López, 1136. Teléfono 0342-154-073-742. Y el técnico le sigue hablando a saco al oído, ¿no? Vino Nizarraga. Es un golazo. Doble. Doble de la casa del automotor para Petronas. El aceite original de la Fórmula 1. 78 a 55. Gana con nitidez. Con justicia absoluta, indiscutiblemente. Central Olímpico de Ceres. Lo puso en la silla para el cambio, pero para conversar el técnico a saco. La tiene Alejo Pagani. Digo, Luciano. Erró central. Recupera a Duval. La deja hasta la mitad de la cancha para Lorca. La cambiaron. Para que la tenga y se venga, Britos. A cualquier cosa. Ya ni se tiran los hombres de central. Ahora sí se tiraron dos seguidos. La pelota le quedó para la salida rápidamente. Caponi la dejó para allá por falta. Buen igual. 78 a 55. 23 puntos la diferencia. 6-0-3 pasó por la carpeta. Electromecánica San Javier de Oscar Raúl Sartor. Arranques, dínamos, alternadores, instalaciones eléctricas y repuestos. 156, 8-8, 4-4-4. El mundo del básquet mira asombrado. El mundo del básquet nuestro, ¿no? Mira asombrado la pobreza franciscana de este equipo. ¿Qué dice usted, Dardo? Sí, la verdad. No hay nadie que conduzca. No. El partido con San Cristino fue igual, Luis. Igual. El segundo tiempo igual. Me parece que central está jugando peor ahora. Eso le estábamos a preguntar si era peor. Vos sabés que me parece así. El segundo tiempo está así. A ver, quiero decirlo que tampoco allá tuvo quien le conduzca el juego. Y bueno, pero esto ya... Pero aquí no conduce... No hace nada. No busca una jugada que llegue a la pelota debajo del cristal para poder convertir. Nada. No sale nada. Nada. Por eso, es bueno que lo digan ustedes. Porque si no, como el crítico suelo ser yo, está bueno. Porque ustedes realmente saben de esto. No, pero nosotros lo dijimos en San Justo. En San Justo lo dijimos. Lo dijimos. Y mirá los números. Claro. Aparte, escuchame. 23 puntos en tu casa. Un equipo que no es... Está ganando con estricta justicia. Pero no es una... Si este equipo de central jugara con los del año pasado, con los entrerrianos, pierde por 70. Porque la verdad, este año le ha tocado una zona bastante más benévola en ese sentido. Yo no sé si es un equipo muy joven, le falta partido. No entienden lo que pretende el técnico. La verdad, no le encontré esa explicación. Lo cierto es que está jugando mal y está perdiendo bien. Se viene Diego Pérez. Lo que pasa, lanzamientos. Para el hombre de Erayapur. Primer lanzamiento amarrado. Lo que pasa es que si vos armás un equipo y no tenés un base consolidado, ahí empezaste mal. Segundo lanzamiento. Marró otra vez. La bajó. Luciano Pagani la dejó para la salida rápida de Duval. Pasó a tres cuartos de cancha. La tiene Duval. Si igual armás mal el equipo. Aquí no hay un lanzador. No hay un base. No hay un armador. No hay nada. Ahí está. Doble. Doble de central para poner más decoroso, más digno. Doble de la casa del automotor. 78 a 57. Viene Salicruz. Salicruz la deja atrás. Pedro Pérez con la americana. La está dominando. Fuera del perímetro. Se paró para buscar receptor. Se paró para lanzamiento. Salió afuera para Lizarraga. El coloradito que ha venido muchas veces aquí debe decir, está desconocido central. Juega y se viene Alejo Britos. Le cometieron infracción corriendo para el fondo. Habrá reposición de central que pierde 78 a 57. Paso por la carpeta. En Sodería Bracia adelantamos el verano. Sensacionales precios en barriles de chop. 10, 30 y 50 litros. Otra de Sodería Bracia. A la cancha Diego Pérez se retiró con la 14. Caponi. Viene la pelota para Saco. Que estuvo mucho tiempo, muchísimo afuera. Tiró para 3. Pagani triple. 3, 3, 3, 3, 3. Triple de central. Triple de la casa del automotor. 78 a 60. Mirá ojos. Domina la pelota Pedro Pérez. La cambiaron otra vez. Juega por Chapur. Poste alto. Salió el coloradito. Salió Lizarraga. Maniobra y la pide por aquí. Sali Cruz vino para él. Sali Cruz fuera de zona restrictiva. Ahí está maniobrando. Mirá de dónde tiró. Metieron la mano y quitó central. Y ahora larga la bocha para la corrida de Saco. Vino Saco. Tonto, 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 doble de central. Doble de la casa del automotor. 78 a 62. Restan, pero restan 4 minutos, pero restan 4 minutos 35 para la expiración del partido. Lizarraga. Lizarraga. Se vino para zona restrictiva. Radio Ciudad. Canal 2 de Gigacom. La nueva televisión. Lizarraga a un costado. Buscará en el lanzamiento. Chapur la cambió para que la tenga Salí Cruz. Vino para el número 7 otra vez. Para Lizarraga se terminó el tiempo. Salida de central. No había podido dominar Diego Pérez. Y minuto pedido por el banco de la visita. 78 a 62. El tablero del partido a 4'18, Verón. Vos sabés que si a esta marca que ahora hizo central la hubiese hecho antes. Ah, bueno. Claro. La intensidad con la que marcó ahora. ¿Cuántas pelotas robó? Robó tres y terminó con un doble de pies off. Un doble de saco y un triple de Pagani. Siete puntos. ¿Ha intensificado la marca? Claro. Marcó más. Lo que pasa es que la diferencia era tan abrumadora. Después del minuto de central no convirtió en ningún punto el equipo de Cere. Pero no, no, no. Pero es que central, vos fijaste lo que hizo. La intensidad con la que marcó. Y es distinto a lo que venía haciendo en el resto del partido. Tarde piaste. Bueno, paso por la carpeta. YPF San Javier. Lubricantes y combustibles. La mejor atención y todos los servicios. La YPF de San Javier. Ruta 1. Acceso sur a San Javier. ¿Qué pasa entre Melgarejo y los árbitros? Manuel Sánchez le recriminaba una decisión. Sí, era doble y falta allá. Está bien, pero Manuel Sánchez... Y salió a reclamarle eso airadamente. A esta altura Manuel Sánchez debe preocuparse por otras cosas, ¿no? Por lo muy mal que juega su equipo. Por la inexistente idea de básquet. En realidad debe preocuparse por eso, ¿no? Una reacción extemporánea por un doble y falta. Bien. Se va a reanudar el partido. Habrá reposición para Duval en central. Este es Radio Ciudad, Canal 2 de Gigacom. La nueva televisión Alejo Brito con la marca de Salicruz. Salió Alejo. La tiró para que la tenga y la domine Tiesoff otra vez con Alejo Brito. Se paró. La metió al poste alto. Ahora se metió fuera de la zona. El lanzamiento de Brito para 3. Cayó, pero afuera. Gana Yapur. Lizarraga transita raudamente por andar y va al derecho. Se vino fuera de zona restrictiva. Maniobra Lizarraga. Se va a mandar para el lanzamiento. La dejó en costado. Se va a dar vuelta buscando el tiro. La dejaron afuera para Lizarraga de 3. Mirá como atentamente observaba Alejo Brito el rebote. Y recibió solo el nombre de Central Olímpico de Ceres. Falta concentración. Falta todo. Ahí lo dejaron tirar solo a Salicruz que les perdonó la vida. Sale Central 78 a 62. La pelota la domina Alejo Brito. La cambió para que se dé vuelta Tiesoff debajo de las tablas. Regala la pelota. Falta de saco. Antideportiva. Sí, señor. A saco. Que quedó. Lo miró feo al árbitro y después se quedó en el molde. Se va. Dale, Diego. Atención instituciones. Automovilistas, comercios y cabañas. ABC mata fuegos. Venta y carga de extintores. Celular 154-51-459. Airadamente, Sacco y Tiesoff le protestan a este árbitro, ¿no? A Catala. Pero ahora vino más calmo. Sacco ya está. Cosa juzgada. Ya a esta altura, ¿para qué vas a seguir discutiendo? Obviamente el árbitro hace oído sordo. Lanzamiento para Japur. 78 a 62. Mira fijamente el sexto. Japur va manos arriba. Sí, 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 sí. Simplemente calidad la casa del automotor simple de Japur. 17 puntos para Japur. Va por el número 18. Manos arriba a Japur. La pelota rebotó. Y habrá salida a través de Sally Crew. En la visita que está ganando 79 a 62. Restan 3-22. Sale Sally Crew jugando atrás. La pelota pasa por Pedro Pérez. Por calle media se vino Pedro Pérez. El partido, creo, de no mediar un milagro, está definido hace largo rato. Vuelta atrás, vuelta de campo. Reposición de Central en la mitad de la cancha. ¿Viste? Sí. Central ajustó las marcas y mirá. Pero... Provocó los errores y logró descontar. Pero se acordaron cuando perdían por 23. Cuando faltaban 5 minutos. Y perdían por 23. Un poco tarde. Ahí está dominando la pelota Duval. Se mandó Duval solo contra el mundo. Igual Central. Luis, está bien la marca. Pero sigue adoleciendo de claridad conceptual. Ahí fueron otra vez. Regalaron la pelota. Como un back central quitó Luciano Pagani. Cruzando la pierna derecha por el fondo de la cancha. La mandó al córner. Si esto fuera fútbol. Pero hay reposición de la visita que gana 79 a 62. Y cambió Caponia. La cancha se retira Diego Pérez. Correctamente lo señala Luis Verón. Mejoró la intensidad en la marca. Pero lo que no mejora es lo basquetbolístico. Falta el gol. Claro. Y el juego. La tiene Salicruz. Se manda Salicruz. Zona 2. Afuera. Japur. Pedro Pérez. Se va a mandar. Le cierran los caminos. La jugó atrás. No había nadie. Pero le cayó a Elisa Raga. Se viene Elisa Raga. Se mandó. Gran jugada. Voladita. Era un golazo. Y la baja de una nube. La quita Saco. Saco rápidamente para la salida de Alejo Britos. Este es Radio Ciudad. Canal 2 de Gigacom. La nueva televisión. Tiesov se va a venir solo contra el mundo. Era doble y falta. No quiso entrar. Y le pintaron la falta. Pero Tiesov creo que es el único que se salva. Y algo de Saco que se salvan del incendio. No sé si no es el único que hizo doble en este cuarto. No. Hizo Tiesov. Saco. Y Pagani. No, Pagani. Pagani hizo un triple. Sí, sí. Paso por la carpeta, Diego. Agencia 2 de Abril. Quiris 6. Loto. Brinco. Quinielas. Todos los juegos. Hipólito y Rigoccio en 2.300. Dale nomás. Despensa y Binoteca Juan de Juan Buchel. Precios, calidad y atención. Atendemos horario corrido. Alvear 24-28. Lanciamientos en manos de Tiesov. La primera posibilidad va a manos arriba. Sí, 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 sí. Simplemente calidad la casa del automotor. Para Petronas el aceite original de la Fórmula 1. Ya tiene cuántos, Tiesov, 22? 24. 24. Mirá vos. Tiesov hace votar otra vez la americana. Miró fijamente el sexto. Manos arriba. Simple. Simple. Sí, 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 simple. 25. De 64. 25. Recuperó Central. Tot, 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 doble. De Britos. Ganó Britos esta. Alguna tenía que ganar. Y ahora la falta. La cuestión es que el partido está 79 a 66. La falta de Alejo Britos. La tercera. Cambio. Con la visita Diego Pérez va a volver a ingresar. Está en penalización central. Solo tres acumuladas tiene Central Olímpico de Ceres. Se retiró Caponi. Sacco viene a hablar otra vez. Ahora con el otro árbitro. Se va a reanudar enseguida. Lo conoce de la asociación Rosarina, Sacco. Sí, señor. Lanzamiento de Pérez. Adentro. Sí, 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 sí. Simplemente calidad la casa del automotor para Corben. El amortiguador. Señores. Ahí está 81 a 66. Por Radio Ciudad. Usted lo vive, Alejo Britos. La cambió para que la tenga Tiesov. Devolución otra vez. Sacco. Retira a domicilio, Britos. Falta. Qué mal cayó. En ataque. Sacco. Terrible. En ataque, Britos. Bueno, pasa por la carpeta. Distribuidora Cacho de Carlos Coguel. Donedades en artículos para kioscos. Teófilo Madrejón, 1313. Teléfono 424-007. Ferretería Don Cacho de Carlos Aguirre. Herramientas, bulonería, pinturas. Todo para el hombre de campo. Estamos en la esquina de San Martín y Santa Fe. A todo esto, el partido está 81-66. Como lo dijimos, o lo dije antes que empiece el último cuarto. Era cosa juzgada. Se va a reanudar. Qué feo cayó Salicru, Dardo. Sí, sí. Está repuesto. Bueno. Así estamos. La auténtica paralítica. Exacto, eso es. Ya movió. Bueno. Ahí está saliendo Salicru. La pelota por la mitad de la cancha. Ahí está, maniobrando. Tiene la... Domina Yapur. La dejó para Salicru. La marca de Alejo Britos. Se da vuelta Salicru. Por aquí, por allá. Casi se cae otra vez. Se volvió a matar el petizo. Recupera Alejo Britos. Falta. Falta que le cometieron. Resta un minuto 50. 81-66. Sí, Luis, ¿qué decías? La cuarta de Pedro Pérez. Se viene Butichi a la cancha. Salicru me parece que se va a retirar. Sí, sí, sí. Es ese el cambio, Rodrigo. Bueno. Está calambrado. Así estamos. Señores, se va a reanudar lanzamientos para Alejo Britos. Pensar que las ganas, el amor por la camiseta, la entrega, el empeño de Néstor Bracia contra esta falta total de casi de todo el mundo de compromiso. Digo. Minuto pedido por Manuel Sánchez. Porque la verdad, ¿no? Uno se queda con estos detalles. Este, en partidos difíciles. Mirá, ¿qué le viene a protestar Manuel Sánchez a los árbitros? Dejáte de embromar, viejo. Paso por la carpeta otra vez. Crédito FICOM son la solución. Créditos personales y de consumos. FICOM, la mejor opción. Alvear 20-50. Dama T3, la gran feria del calzado y la mejor pilcha. Todo lo nuevo, toda la moda. Alvear y Santa Fe. Teréfono 424-113. Bien. Efectivamente. Estoy chequeando algunos detalles. Un saludo a un amigo que nos está escuchando en San Nicolás. No con el mejor resultado, pero en San Nicolás con la emisión de Radio Ciudad. Perfecto. Resta un minuto 50, 81-66. Casi nada para analizar en este presente de un partido que ha sido paupérrimo desde el rendimiento. Dale hasta que te interrumpa, Diego. Electricidad del gringo surtido, calidad, precios bajos en iluminación y luces LED. Alvear 1928. La casa del automotor, repuestos y accesorios, amortiguadores Corben, lubricantes Petronas. Santa Fe 10-65. Gestoría del automotor, mandataria Mónica Piguín, trámites registrales, autos, motovehículos y maquinarias agrícolas. Grabado de cristales, Núñez y Burges 21-53-156-18-897 el celular. Panadería Estilamaris, el verdadero sabor de las cosas buenas. Mejoramos día a día por usted. Libertad 16-48. Reposición para Central. Ahí la jugaron rápidamente. Dominó Zácola, entregó para Alejo Brito. Se mandó, se vino a zona de carga. Ahí está Solito. doble, doble de central, 81-68, reposición, falta un minuto 46, la pelota vino, jugada rápidamente en la salida, salió a cortar, lo dejaron Pedro Pérez para Yapur, le habían entrado fuerte a Pedro Pérez, la tiene Lizarraga, se manda Lizarraga, se paró en el poste alto, hace circular la americana, la tiene el central olímpico de Ceres, que gana con mitidez, 81-68, recupera Tiesos para Saco, ahí está Saco, doble de central, Saco y Tiesos, para mi gusto, son los que se cargaron en este flojo, tan flojo partido, son los que se salvan, me da la sensación. Sí, sí, son los dos jugadores que hicieron la diferencia en central. La quinta falta de Duval, que se va con 7 puntos. Tiene Lorca, a 11. 1, 1, 20, para la terminación del partido, 81-70. Los goleadores en central, Tiesos 25, 15 puntos, Britos y 12 Saco. Créame, créame, que le está haciendo precio el central olímpico de Ceres a Central San Javier. Erraron los dos, erró los dos en el número 11, Butichi. Tiene la pelota Alejo Britos, se manda por el poste alto, se elevó para dos, no le pegó a nada, pero recuperó bien, Saco, y se lo perdió solo, y vino a luchar por la pelota. Quedó sentido el hombre de central, se tomaba la boca, que era Saco, el balón vino finalmente, para que venga en el ataque y le cometan falta, al número 9, Yapur. Pasó de todo allá en la zona, eh. Sí, 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 sí. Quedó desparramado Saco. Eh, acusa un golpe en la cara, eh. Otro de central quedó desparramado por allá, siga, siga, dijeron los árbitros. No hay sangre, siga. Yapur tiene lanzamientos, restan 58 segundos. La tercera falta de Tiesos. Hace votar la americana, va Yapur, primer lanzamiento, sí, 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 simple. 82-70. 18 puntos para Yapur, 21 para Lizarraga. Fijate vos, en un equipo que está ganando con comodidad, Tiesos lo supera en el goleo claramente. Ahí está maniobrando y saliendo Lorca, se vino solo contra el mundo. Lorca, a la de siempre, va, choca, pierde y sale. El, este, central después del rebote en el rival. Le cayó a Saco, Saco y Lorca. Lorca la regalaba, la dejaba corta a Tiesos. El manotazo de Lizarraga, se va por el costado. Nueva salida, reposición manual para la gente de central a través de Lorca. Juegan rápidamente para Saco, se metió por la puerta de atrás y la falta del número 7, Diego Pérez. 46 segundos para la expiración, 82-70. La segunda de Pérez. Si central convierte los dos, se pondrá milagrosamente a dos puntos, a 10 puntos, digo, con todo lo mal que ha jugado, ¿no? Capón en la cancha se rechó. Se acordó de jugar los últimos cinco minutos, René. Intensificó la marca y logró achicar esos 23 puntos que había de diferencia. También hay un distenderse del rival que sabe que está ganando con comodidad, ¿no? Eso también. Pero bueno, tiene razón Luis lo que dice. Va, primer lanzamiento de Saco, feo. Erró. Saco y Tiesos han sostenido. Britos con 15. Britos también han sostenido. Britos, Saco, Tiesos. El problema de Britos es la falta de generación de básquet y el regalar casi sistemáticamente pelotas en la salida. Se va a terminar en un ratito el partido. 46 segundos falta. Tiene que salir a cortar. Tiene que salir a cortar. Erró los dos centrales a la Sazón. A ver, juegan rápidamente para Yapur. La cambiaron para Lizarraga. Tranquilo. La tiene Lizarraga. ¿Hace falta? Si quiere achicar, hace rato que tenía que ver cortada con falta. Ahí la jugaron. Para Pedro Pérez. A un costadito lanzamiento. Tri, 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 triple de Capone. Triple de la casa del automotor para Corben, el amortiguador. Se vino Tiesov. Ahí está. Dos, 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 doble de Tiesov. Solo contra el mundo. Súper Tiesov esta noche. 85 a 72. Se va a reanudar el partido. Lo veo a Tiesov caminar por aquí preocupado, ¿no? Sí. Solo, alejado, como buscando explicación. Y vos sabés que en el pensamiento de Tiesov debe ser a dónde vine. Porque ha sido un jugador importante Tiesov. Sí, en Rivalavia Junior. Y acá también. Y en Atlético Sastre. Puntal. Puntal de Atlético Sastre y de... Ahí se retira Tiesov. Ingresó de Ogonet. También Puente. Sí. Bien. Sí, señores. Mi amigo Germán Tolosa en Rosario. Venite, Germán. Estamos en un asado. Te estamos escuchando. Un abrazo. Que retribuya desde aquí. Rodríguez a la cancha. Date una vuelta. Lanzamiento de Pedro Pérez. Manos arriba. Sí, 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 sí. Simple. Simplemente calidad la casa del automotor. Para Petronas. El aceite original de la Fórmula 1. Por Radio Ciudad. Mañana redatamos a través de Cadena O para toda la provincia. Para más de 20 emisoras y una AM de Rosario. Justamente Colón. Patronato de Paraná. Lanzamiento de 3. 3, 3, 3. Triple de Liceo. Con el 3, 3, 3. Triple de Central. 87 a 75. Restan 9. Doble. 8. 7 segundos. Está saliendo Puente. La cambió otra vez para Alejo Brito. Va a tirar de 3. Ah, lo de Alejo en este caso. La pelota salió. Totalmente radiada. Termina. Va a terminar. 89 a 75. Final del partido en San Javier. Déjeme que le diga. Se acabó la historia. Yo sé que hay que estar tranquilo. Que hay que ser paciente. Que hay que ser mesurado. Pero algo de básquet hemos visto a lo largo de tantos años con los muchachos. Hablo por mí. Ellos hablarán por ellos. Pero la verdad que hace muchos, muchos años que Central nos muestra una imagen tan pobre. Tan opaca. Tan deslucida. Tan reñida con la historia de Central. Central, muy lejos de todo. Un equipo carente de reacción. Sin juego. Una pobre expresión basquetbolística. Este Central San Javier acostumbrado a cosas importantes. La celebración merecida. Justificada. A todas luces de Central Olímpico de Ceres. Que no le quepan dudas. Pónemelo a Lizarraga. Ahí está el coloradito, el número 5. Ahí está. Aprovechamos para saludar a Lizarraga. ¿Cómo te va? Felicitaciones. Hola, ¿qué tal? Se te escucha abajo. Bueno, qué partido extraordinario que acaban de jugar, ¿eh? Bueno, sí. Felicitaciones. Gracias. Teníamos que levantar del primer juego que había sido bastante malo. En defensa por ahí. Creo que también sumó un poquito de volumen de juego y creo que por eso lo llevamos. Definitivamente, ¿los sorprende a ustedes este presente? ¿Esperaban tan poca resistencia de Central? Vos, Lizarraga, que conocés y has venido muchas veces por aquí. La verdad, sí, sabíamos que era una cancha difícil, pero creo que en la semana nos enfocamos un poquito más en lo nuestro porque, como te decía antes, había sido muy flojo. Habían metido, creo, 45 puntos en el primer tiempo ya de local, que era una cosa muy mala para nosotros, que sabemos ser uno fuerte, como acá también lo hace Central. Nada, teníamos que cambiar la cabeza. Creo que fue más que nada un golpe de actitud el que teníamos que venir y poner acá. Y hoy Lizarraga se les abrió el tiro de tres. Tremenda la efectividad que tuvieron hoy. Sí, gracias a Dios los tiros entraron. Un poquito también en el segundo tiempo del partido pasado, pero no alcanzó. Hoy, por suerte, pudimos sacar una diferencia muy buena llegando al último cuarto. Y creo que lo trabajábamos. Por ahí se sucedió un poco el partido, pero era lógico, se tenía que venir. ¿Es la característica de ustedes jugar externo teniendo en cuenta la poca altura que tiene el equipo? Sí, si vos vas a la ficha nuestra, que tenemos un solo cinco que Rizzo, que por ahí es cuatro y medio, ponele. Y después tenemos a Chapo, que bueno, tres, cuatro, pero no más que eso. Después a Diego, pero sí, por ahí es... Fuimos un poco más abiertos. De acuerdo. Felicitaciones una vez más. Merecido triunfo a todas luces. Es más, creo que íntimamente deberás coincidir conmigo. De acuerdo a cómo se dio el partido, al rendimiento y a la efectividad que tuvieron, estaba para una diferencia mayor. Sí, como te decía, por ahí no lo cerramos tan bien. Ya habíamos sacado 20 puntos, creo, faltando cinco. 23, 24. Sí, faltando cinco minutos y creo que se no vinieron, tuvimos muchos errores, muchas pérdidas y si no podríamos cerrar un poquito mejor. Pero igual, era importante ganar y cambiar la imagen del partido pasado. Una vez más, felicitaciones y muchas gracias. No, gracias. Lisa Raga, un jugador notable. 21 puntos, el goleador del equipo visitante. Bueno. A ver si lo tenemos a Tiesop o a Lancelotti. Está el técnico. A ver si lo tenés a Tiesop. Está en el vestuario hoy, pero... No, olvidate, está bien, está bien. Rodrigo, fijate el técnico de Ceres que está ahí. No, está hablando para la emisora de Ceres. No, no, no. Sí, porque... Está el colega que está hablando solo. Está hablando... A ver. Sí. Están ahí los dos, cada... Ahí está, ahí lo tengo. Bueno. Espere que le ponga el retorno. Correcto. No, no, está al aire justo. Bueno, es lo que más o menos... Viozco Zorro. ...avisoraba. Amigo, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Buen triunfo, ¿eh? Sí, como le decía recién a la radio de Ceres, me parece que ganamos en la cancha de un rival que le va a hacer a todos muy difícil. No sé si tan difícil. A ver, yo lo hablaba con Lizarraga hace un rato. Ustedes acaban de encontrar un central que está absolutamente desconocido con lo que ha sido su historia y su estilo. Pero yo nunca quise quitarle méritos al gran trabajo que han llevado adelante esta noche. Sí, la verdad que yo que tengo que evaluar lo mío, cambiamos mucho de un partido al otro. Y hoy jugamos muy bien, estuvimos efectivos, estuvimos metidos en defensa. Yo creo que manejamos el ritmo del partido durante 35 minutos y era lógico que el equipo local, por vergüenza deportiva, tenía que venirse. Alguna relajación nuestra, una distracción. Dibujó la cara del partido, pero me parece que esos 15, 20 puntos fueron lo que marcó la noche. Un central manejando los tiempos y eso es lo que nos deja tranquilos. Para la gente de acá, me parece que seguramente van a levantar, como me decía el profe, un par de lesionados. Y somos todos equipos nuevos, que se necesita de mucho laburo. Y algunos lo acomodan antes, otros lo acomodan después. Nosotros lo pudimos acomodar por suerte hoy, llevarnos dos puntos para nosotros importantísimos. Bueno, la verdad que evidentemente es una victoria muy celebrada y que les permite a ustedes, claro, revertir y mirar con otra expectativa de a quién más. A mí me sorprendió la derrota de ustedes en condición de local. Y bueno, vinieron a por todas. Con un juego perimetral hoy tremendo, con una efectividad terrible, ¿no? Ante la atenta mirada de la gente de central, hay que decirlo, ¿no? Sí, seguramente. También faltan scouting, recién empieza la temporada. Y bueno, nosotros apostamos a eso, a mucho ritmo de la bola, mucha defensa a todo el terreno y jugaron los jugadores hasta el calambre, hasta la última. Yo digo que cuando vos, como director técnico, tenés un equipo que se tira de cabeza todas las bolas, tenés muchas chances de ganar y por lo menos si te toca perder, te vas a ir contento. Sí, señor. No tenés mucha altura en el equipo, pero tenés una eficacia terrible de 6'25 y aparte tenés mucho tiro externo, digamos. Lo tuyo es eso. Sí, sí, sí. Y vamos a estar formados para eso, la verdad que los pivots no es fácil conseguir, más en esta liga, más cuando no tenés mucha plata. Y bueno, los chicos que lo están haciendo, que a veces juegan de 3, otras veces de 4, lo tienen que hacer de 5. Hoy levantó Nahuel Rizzo, que el primer partido no le habían salido las cosas, hoy la verdad que hizo un gran partido y una revancha para él en lo personal. Así que la verdad que estamos contentos, pero sabemos que tenemos que laburar mucho, esto recién empieza y el camino es largo. Dijiste, a la pasada dijiste un par de verdades que tienen que ver con el desarrollo de este partido. Así que, felicitaciones y muchas gracias. Felicitaciones a ustedes seguramente por la transmisión y por acompañar al Vázquez, que sea un buen año para todos. Fue una producción de Gigacom.